bueno empezamos ya tras una cagada espectacular creía que estaba grabando pero no tras más de un cuarto de hora de partida todavía no había dado a empezar directo pero bueno ahora ya está está solucionada la cosa ten hombre ten y no llega por poco para el día metido en medio No, 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 no. Gracias por salvarle. Se ha escapado de milagro. Es el truco mas viejo del mundo. Quien es? O Buffett? Joder, que muerte mas tonta. Si no derrotamos pronto a los imperiales, nos arriesgamos a perder. Que va por aqui Darth Vader? Si. Y Bob Buffett. Y el no. Cárgate, cárgate, cárgate. Ahí. Mierda. Hostia, se ha recuperado. No vamos a ganar ni de coña. Ni de coña. Si me matan se termina la partida. Porque soy el único que esta en el cuadro. En el momento muera yo, la partida se termina. Y hasta aqui hemos llegado. Ah, pues, hay alguien mas ahí metido. Si, vale. Vale, vale, vale. Ah, vale, vale. Pues creía que estaban en la puerta todavía. Por eso creía que al morir yo se terminaría. Pero que estan aqui en la zona B. Pues ala. Y yo estaba solo en la A. Que bien. Si. Los imperiales están a punto de conocer la derrota. Debería bastar con una ultima arremetida. Preparaos. Si, si. El caminante ya lo he visto ahí detrás. Si nos hacemos con esta ultima posición imperial, saldremos victoriosos de aquí. Al ataque. Dale, a la mierda el caminante. Lo que para unos es exagerado, para mi es épica. Oh. ¡Vamos! ¡Qué mal! Ya está, está aquí. Vamos a jugar como el pesado, va. Aquí están todos un poco más al montón. Y salimos en buen sitio, ¿sabes? Contra el tío más feo de toda la galaxia. El emperador mojón. Este cazarrito hace un montón de cosas interesantes. Joder. Mierda. Mierda. Por todos lados A ver que arma más hay No, no, esto no Esto Esto ¿Y esto qué es? Esta Menos daño Mira con más aumento La mira me da igual Esta Mierda de arma aún Tío, de arma aún me está aquí dando por culo Tío Literalmente lo tenía encima Tío, pero esto ¿Cómo puede ser? Voy a salir en zona segura Bueno, prórroga Hay que ir a la zona No Derrota Nuestros intentos por asegurar una cabeza de puente en esta luna han fracasado Retirada Ya volveremos Bueno Como no Éramos dos Los demás han abandonado la partida Los muy Niño rata No 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 Gracias. Pesado. Hostia. Toma un poco. Vale, ya empiezo. Esperamos un ataque inminente, preparad las defensas y que la fuerza nos acompañe. No podemos permitir que ningún puesto de mando caiga en manos imperiales o nos veremos obligados a retirarnos. Pero no tenía la triple ráfaga, tío. Granada dispuesta. Vamos a aparecerles por detrás. Muchos. No, no. Vale, vienen por el frente y por aquí. Eso de 20 tiros FAU no me gusta nada. 20 disparos. Vale, ¿a dónde tenemos que huir? Al recto. Siguos, no voy a llegar ni de coña. Oh sí, sí, sí que llevo. Aquí me voy a cubrir. Defendedlos con todas vuestras fuerzas. Hostia, he armado. Están pasando todos por mis lados. Míralo, míralo. Muere rata. Sí. ¿Qué espero? Soldado cohete. Saltadora cohete. A ver... El C está bien y el A lo están conquistando. ¡No! 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 Mira, este que viene por ahí... lo verás. Que sorpresa más buena se va a llevar. ¡Oh, que mal! Vale, que están en el C. ¡Joder! Tengo que encontrármelo yo. ¿Cómo que no, che? A ver, estén feo. ¡Mierda! ¿Y aquí quién hay? Ah, vale. Hostia, están todos aquí. Ya está. ¡Joder! He fallado, he fallado, pero vamos. No sé. No, 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 no. No. Vamos a jugar como le llamaba. ¿Qué? Todas las puertas. ¡Preparaos para atacar! ¡Objetivo amistado! ¡Lup! ¡Waila! ¡No es tu batalla! ¡Qué peor tío! La zona A ya está. ¡Tu pequeño ataque ha trasladado! Vale, vienen por aquí. ¡Aportado! Si lo pides con educación, te llevaremos al calabozo. El valor no siempre es una virtud. Ojo con los disparos, ¿vale? ¡Baja el arma! Vale, vale, vale. No recordaba yo el disparo este. ¡Victoria! Las defensas han aguantado. Los imperiales se repliegan. Y Yavin IV sigue en nuestras manos. ¡Qué gran día para la alianza rebelde! ¡Vamos! 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 Gracias. Gracias. Muy pocas eliminaciones. Vamos a jugar como pesado hasta conseguir puntos para poder pillar al soldado esta, saltador a cohete. ¿A qué nivel lo tengo? Al 1. O sea, no ha jugado con él nada. Estos están subidos de nivel por lo de los e-books esos. Otra cosa con ellos no he jugado. Es nuestra oportunidad de atacar el centro de la tiranía imperial. El modo caza. Que la fuerza os acompañe. Sois héroes. Bueno, el modo de cacería. Lograd la zona. Tenemos que capturar una posición imperial. Entonces podremos avanzar. Que nombre muere rata. Que nombre muere rata. ¡Un objetivo a la vista! ¡Ya! ¡Adiós! ¡Estoy preparado! ¡Fala! ¡Un planada! ¡Ildrá! Morir, ratas. Granada, lanzada. Uff, uff. Aiden Versio está cerca, tened cuidado. Fase inicial del asalto completado. Yo me encargo. Que abran, que abran. Buah. Nuevas líneas ofensivas recibidas. Estas posiciones imperiales son ahora nuestro objetivo. Luke Skywalker se ha unido a la batalla. ¡Vamos! Joder, no. Me lo he cargado yo. A ver, que van a venir todos por aquí de estampida. Lento pero constante. Por ellos. Aliado en camino. Parece que tenemos un amigo. Vamos, vamos. ¿Este quién es? ¿Quién es? Ah, un soldado de estos. Me ha pasado una granada o algo volando por encima de la cabeza. Mierda. No, 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 no. Sí, sí, este sí. ¿En serio? ¿En serio? Vale, toma. Ostia. Tenemos ahí a Darth Maum. Esperando. No, 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 no. No. ¿Por qué a mí? Deja. Las piernas... Joma... No, 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 no... Me ha matado. Podría ser mucho peor. Wow... No he aguantado tanto. Hay un agente rebelde de élite. Hay, hay, ole. Pero tío, hay ya tu casa, ¿no? Mareado. No, 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 no. Qué lamentable. Qué es que look está aquí, sí, sí. Muy bien. Ah, gracias. Estoli. El general solo está aquí. No sé, espérate, eh, pero... Hostia, que duelo, igual que en la peli, tú. Y ahora a mí me pegará un espadazo en toda la cabeza el Darth Vader. Es como que noche. Hostia, hostia. Muy bien, muy bien. Sí, pero no. Si capturamos otra posición, dejaremos a los Imperiales contra las cuerdas. Aquí yo no crucéis. En cualquier momento. No, no, no. Sí, estás que teo, pero si he salido volando. Mira, nos reventará a todos. ¿Qué? ¿En serio? No, no, no. No, no, no. De acuerdo, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Tengo mucha espada yo por ahí. Mierda. Mierda. Joder no. Puto Vader. Ten hombre, ten. Ten pa tu casa mareado. Mierda. 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 ¡Uff! ¡Uff! ¿Qué hay que hacer ahí? ¡Bonico! ¡Ten! ¡Ten! ¡Ten camino! ¡El boss está de caza para el impeño! ¡Cuidado! ¡Fu! ¡Ay! ¡Se ha matado él! A ver, ¿dónde hay más peña? Aquí no, que está Darth Vader. Aquí. ¿Lo has cargado? Sí. ¡No! ¡Mierda! ¡Ten, hombre! ¡Mierda! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Puto Vader! ¡Mierda! Ya está por aquí dando por tu video. Está debajo. ¡Wow! ¡Wow! ¡La espada mágica! ¡Mierda! 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 No, a mí no. Lúchate ahí, coño da, va. A mí déjame estar. ¡Eh, tío! Lo mío no es el cuerpo a cuervo. ¡Qué tío! Hay 20 ahí y pasa el proyectil entre medias a todos. ¡Hay una especie de asaltante especial en tierra! ¡Ay! Una especie de asaltante especial. Especie. Está armado. Aquí parece que está la cosa un poco mejor. Darkie, ven, ven. ¿Pero esto qué pasa, tío? ¿Pero qué ponen maniquís ahí de pie para confundir a la peña o qué? ¿Pero qué locura es esta? Putos maniquís. ¡Pero qué roto! ¡No! ¡PEMA! ¡Pero qué locura! ¡ הי! ¡No, no, no!!! ¡No, no, no! Es bastante bien. ¡No! 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 ¡No lo voy a hacer! ¡No lo voy a hacer! Vamo. Mucha espada estoy huyendo yo por ahí. No, 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 el puntito ese rojo no me gusta nada. Mierda. Aiden Versio ha llegado. Seguro ya se puede ir. Derrota. Pero es hora de aceptar la derrota. Retirada. No, 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 no. Por uno no llegamos a 100 eliminaciones. Por una solo no hemos llegado a 100. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pesado. No, no, no. Vamos a intentar jugar ahora alguna partida con algún... O bien con Luke o bien con Yoda. Este asalto supondrá un duro golpe para el imperio. Preparaos y que la fuerza os acompañe. Si nos dejan cogerlos. Claro, porque aquí la gente es como es. Y que somos cuatro contra maquina pero... no, no, no. ¿Qué hay? No, no, no. Tengo que ir. Oye Dora, ¿qué pasa tía? ¿Qué pasa? ¿No te mola? Uff, cuatro mil puntos. Porfa, vamos a jugar con este. ¡Dori, calla! Uff, he caído en medio de todos. He caído en medio del jaleo. Dori, ¿qué pasa? Dori, calla. que no muere tu o 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 joder recibimos ayuda de ese contrabandista solo y una espada no o 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 le queda o o o o o o responder el mando cuando aprieto va como un pelín atrasado muy bien muy bien muy bien ah no a mi me ha matado el otro a todas las fuerzas rebeldes nuestro asalto ha fracasado que todos los soldados regresen a sus transportes y tanto que ha fracasado y que pocos puntos ya ves 26 eliminaciones si o o 10 Gracias. Vamos a jugar como el especialista, que la verdad es que con el que mejor, con el que más ha gustado juegos con el especialista. Llevo pistola, rifle de largo alcance y luego el subfusil ese para medias distancias. Llevo tres armas. Este asalto supondrá un duro golpe para el imperio. Preparaos y que la fuerza os acompañe. Aunque este mapa no sé yo qué ventaja tiene aquí el francotirador. Tenemos que capturar una posición imperial, entonces podremos avanzar. ¡Mierda! 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 Joder, que me esta dando... que si Me esta dando... que si escudos. Me mata pero vamos... Estas posiciones imperiales son ahora nuestro objetivo. Vamos a jugar como Luke o como Yoda. Ah, como Luke. Creo que estaba al nivel 1 como podéis haber visto, o al 8, no sé, muy poco. Y si está algo subido de nivel es porque habré jugado con algún mod. Porque con él ya digo yo que no. El enemigo en camino. Morir estos ratas. Vamos. Vamos. ¡Alerta! ¡Hostia! ¡Joder de puta! ¡Que me revientan algo! Y si no, mantén silencio. A ver... Pero, a ver, a ver... A ver, ¿qué pasa aquí? A nivel 5. ¿Qué pasa, Dory? ¡Ay, las aguas fecales! ¡Allá vamos! Grita, si necesitas que te rescaten. Lo mismo te digo. Será mejor. Vamos. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ah, por culo! . . . . . . . . . Vale. Ah, que ya está. Ya está. Mierda. Palpa a ti. ¿Dónde está? ¡En feo! ¡Muere dar mierda! ¡Dar shit! No veo nada. Ya no veo nada. Tanto colorito. Ahora solo necesitamos a R2. Sí, R2. A ver, que sé que vienen por aquí. No venían por aquí. No venían por aquí. Por eso has fallado. Sí, ves. Sí, yo digo. Mierda. ¡Machacadlo! ¡Victoria! El asalto es un éxito gracias a vuestra valentía y sacrificio. Es un honor para la alianza rebelde contar con vosotros. Pues hasta aquí va a quedar el directo que es justo una hora. Hasta aquí queda. Espero que os haya gustado, aunque no es uno de los mejores. También hay personajes que ya veis los niveles con los que juego con ellos. O sea, es que no los uso para nada. Pero bueno, espero que os haya gustado. Ya nos veremos en el siguiente directo. ¡Hasta luego!